1. Le dais me gusta al vídeo. Hoy he visto que llegamos a la anterior a 10.000 me gusta. La meta de este vídeo es 20.000 me gusta. A ver si llegamos a 20.000, eh, chicos. Y, por supuesto, suscribiros en el botón rojito de abajo. Y al lado tenéis el botón de uniros. No me rollo más. Vamos a ver qué está haciendo, chico. Désame suerte, por favor. Suerte. Hola, hola, chicas y chicos. Yo soy Laura y bienvenidos a un nuevo vídeo. Aquí estoy hoy con el pobrecilio tuyido. Bueno, 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 bueno. Ojalá que no, eh. Ya me estáis siendo paralíticos. No, no, mentira, no. No, sino que está aquí con el pie malito. No sé si lo veréis ahí. Pero, Cilio hace poco, como sabréis, se golpeó el pie. Entonces, pues, le empezó a doler. Luego se recuperó. Bueno, estaba medio recuperado. No del todo. No del todo, como él ha dicho. Y desde que el hacker le hizo como el vudú ese extraño con el muñeco ese que se le levantaban las manos para arriba, los pies, no se le abría ni eso. Le ha empezado mucho a doler el pie, pero que no lo puede ni mover. Que tiene que estar en cama todo el rato porque no lo puede mover. No lo puedo levantar. Literalmente no puedo andar, no puedo conducir. No puedo hacer nada. O sea, por eso también no voy a subir vídeos. Claro, por eso... No puedo ni moverme. No puede. Así que, chicos, ya sabéis, apoyar los vídeos de Cilio que están subidos y ahí ponerle comentarios de Cilio, mejorate, no sé en cuanto... Le ha pasado todo al pobre hoy. Pero bueno, yo ahí pensando... Bueno, a nosotros los dos pensando, digo, ¿por qué ha podido ser? ¿Por qué ha podido ser? Hemos llegado a la conclusión de que ese muñeco puede tener algo que ver con que al Cilio le duela todavía el pie. Aunque, bueno, luego le hicimos vudú al hacker y todo eso, pero a lo mejor lo ha vuelto a coger y se ha mosqueado con Cilio y le ha empezado a hacer vudú otra vez o algo así. Por eso quiero ir arriba a preguntarle a H4 que qué está pasando, que me diga dónde está el muñeco vudú, porque como sabréis, chicos, el muñeco vudú... Uy, que lo digo en el pie. Como sabréis, el muñeco vudú estaba aquí y ya no está. Es que no está. Por eso entonces digo, blanco y botella leche. El hacker ha tenido que llevarse el muñeco vudú. Voy a tener que subir yo sola porque, claro, Cilio está ahí y no se puede mover, no puede hacer nada. No puedo hacer nada. Y Chihuahua tampoco está. Claro, ahora mismo estamos yo, Cilio y H4 arriba. Pero lo que voy a hacer es primero ir calladita por si lo pille moviendo el muñeco o haciéndole algo al pie del muñeco. Y entonces lo pille ahí con las manos en la masa. Pero bueno, voy a ir ya, ¿vale, bebé? Pero antes de irme, quiero recordaros a todos lo que recordamos siempre por aquí en el canal que, uno, le deis me gusta al vídeo. Hoy he visto que llegamos en la anterior a 10.000 me gusta. La meta de este vídeo es 20.000 me gusta. A ver si llegamos a 20.000, ¿eh, chicos? Y por supuesto, suscribiros en el botón rojito de abajo y al lado tenéis el botón de unidos. No me rollo más. Vamos a ver qué está haciendo H4. Déjame suerte, por favor. Suerte. Aunque pensé en mujer H4. Estás siendo como nuestro amigo. Estás convertidos en bueno. No, H4 sigue siendo un hater. Un hater que nosotros hemos capturado y lo hemos intentado poner de nuestro lado para que nos diga cómo vencer al hacker supremo. Tenéis que recordar que H4 sigue siendo un hater mandado por el hacker. A ver, me voy a callar ya, que voy a entrar a la habitación. Vamos a entrar así. H4, H4, H4. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo que qué? ¿Qué estás haciendo? Nada. ¿Qué hago aquí? ¿Qué es eso? ¿Qué tienes ahí? ¿Qué estás escribiendo? ¿Pero eso qué es? ¿Qué es? No lo sé. ¿Cómo que no lo sabes? ¿Y te acabo de ir escribiéndolo? Esto es una tarjeta. No sé qué pone ahí. Pero si yo estaba en la cama tan tranquilo. ¿Pero qué dices? ¿Se te he visto ahí? Pero mira, mira la cama. Estaba aquí, de verdad. Mira, así. Así. Que no, H4. H4, que no. Y me he despertado ahí. ¿Qué te has despertado aquí? Pues estabas escribiendo y estabas haciendo la cosa esa que el idioma es el raro que tiene de hacker. Pues esto no sé lo que es. ¿Tú sabes lo que es esto? ¿Yo qué voy a saber lo que es? Pues yo tampoco. Chicos, ¿vos no sabéis qué es eso? A verlo, enséñalo bien. Es que no pone nada. Se ve aquí una letra por la mitad. Aquí parece que hay un círculo con... No sé lo que es, una raya. Es que yo no sé qué es eso. Yo no lo sé, la verdad. ¿Y esto qué hace aquí? Si esto nunca ha estado aquí. Y si tú, que eres el que lo estabas escribiendo, ¿cómo no sabes qué es? H4, cada día me sorprendes más. Pues chica, no sé. Es que yo estaba dormido. No sé lo que ha pasado, la verdad. Chicos, a mí me resulta muy extraño. No sé a vosotros. Bueno, H4, lo que yo venía aquí. ¿Qué quieres? Después de pillarte haciendo eso, que no sé lo que puede ser, quería pillarte haciendo otra cosa, pero te he pillado haciendo eso. No sé si sabrás que desde que le hiciste a Cilio el vudú ese raro con el muñeco, Cilio no puede mover el pie. Pero si yo no le moví el pie, solo le metí una patada en sus partes. Ah, claro, como si eso doliera menos. Pues no, Cilio está ahora en la cama, que no puede ni mover el pie, que está que no puede hacer nada por sí mismo. Pues no sé, la verdad, yo creo que no le hice nada en el pie, de verdad. ¿Cómo que no? Además, yo cuando le di la patada esa, yo ya no he cogido más el muñeco. No lo he cogido. Pues ¿sabes qué? ¿Sabes qué pasa? Que el muñeco vudú ya no está en su sitio. Por eso digo, estaba sospechando de ti. Pues yo no lo he cogido, o lo habrá cogido Chico Gamer o lo habrás cogido tú. Pero bueno, ¿por qué lo voy a coger yo? ¿Por qué lo voy a coger Chico Gamer? ¿Qué vamos a ir a hacerle? ¿Daño a Cilio? Yo qué sé, tía, a mí no me preguntes. Lo extraño es que desde que tú le hiciste el vudú ese, le empezó a doler el pie otra vez. Pero ya, no como le dolía antes. De verdad te lo digo, imposible que con lo que yo hice le duela el pie. No puede ser. Eso tiene que ser que lo ha cogido otra persona y le ha manipulado el pie. Yo es imposible, de verdad. Pero ¿cómo que lo ha cogido otra persona? De verdad te lo digo, yo no lo he hecho, de verdad. Pero, H4, no ha podido cogerle otra persona porque en esta casa solo estamos tú, Cilio, Chico Gamer y yo. ¿Qué otra persona va a coger el muñeco? ¿Y ha desaparecido de su sitio? No sé, como no haya entrado aquí alguien... Solo nosotros sabíamos que era un muñeco vudú, nadie más sabía que era un muñeco vudú. Bueno, vamos a ver eso. No solo yo y vosotros, eso lo saben también los haters, los hackers, todos, los hackers supremos, todos. Piensa que vuestros vídeos los ven muchísima gente y los haters también y el hacker supremo también lo ve. Pues ha podido entrar aquí cualquiera y quién sabe. Venga, 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 anda. H4, no le eches la culpa a nadie ni a tus compañeros haters ni al hacker supremo porque aquí el único que está en la casa eres tú. Pero que es verdad, que yo no he sido. Que es que... Si yo no he sido, ni has sido tú, ni Chico Gamer, es que ha tenido que entrar alguien, no puede ser otra cosa. H4 no me mientas. ¿Dónde está el muñeco, H4? El muñeco estaba en la estantería de Cilio. Allí lo dejamos todos. ¿Dónde ha pedido el muñeco? No lo tendrás debajo de la cama, ¿no? No, no, no. Ahí no hay nada. No lo tendrás por aquí metido, ¿no? No, no, no. Yo qué sé. Vamos a ver, vamos a pensar algo. Aquí, la última vez, cuando entró el hacker supremo, ¿a dónde se fue? ¿A qué zona? ¿En qué zona se entró? El hacker supremo, cuando vino a casa, ¿os acordáis? Se lo vimos también en el vídeo de Cilio. Vino, estuvo como por el jardín, luego, ¿para dónde se fue? Para el cobertizo. Pues puede estar ahí. ¿Quién sabe? Es que no me queda otra cosa que pensar, porque yo no he sido, de verdad. Es que si no me crees... Es verdad, puede haber... ¡Ay, Dios mío! Pero, ¿H4 no me estás mintiendo, no? No, 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 de verdad. Intento confiar en ti, pero es que después de haberte encontrado ahí, escribiendo algo que no sabes ni tú. Pero que yo eso, ¿cómo lo voy a saber? Si dices que estaba hablando raro, entonces que estabas poseído, y yo ahí no puedo hacer nada. ¿Y por qué estabas poseído y escribiendo eso, ¿H4? Pues no lo sé, hija. Pregúntale a tus suscriptores, que están atentos a todos los vídeos, a ver si ellos saben algo, porque yo no sé nada. Chicos, ya sabéis, por favor, decidme cualquier cosa que yo ahora mismo me esté aquí saltando que no sepa, por favor, oscribidme en los comentarios que ya sabéis que os doy corazoncito, os fijo en los comentarios, por favor, chicos. Decidme, explícadmelo todo lo que yo lo sepa, lo que creáis que me estoy dejando. Y bueno, H4. ¿Qué? Ven conmigo y vamos a comprobar si está el muñeco en el cobertizo. Vamos, decime, es que no quiero ir sola, es que no quiero ir sola. Es que, es que, es que, donde haya estado el hacker, los hackers que han entrado aquí, es donde estará el muñeco. ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Veis cuando...? Y si dices que estuvo en el cobertizo, pues hay que mirar ahí. Pero, ¿y cómo han venido tan rápido a poner el muñeco para hacerle daño a Silio? Son malos los hackers, son muy malos. Es que es muy sencillo, vuestro vídeo lo ve mucha gente, lo ven todos vuestros suscriptores y los haters también, claro. No sé, H4, sigo sin confío en ti al 100%, es que no me fío. Pues nada, pues no te fíes. Si ahora mismo está, el muñeco vudú en el cobertizo, te creo. Porque entonces tú no lo has puesto ahí, entonces lo has tenido que poner otra persona. Ojalá que esté, porque yo no he sido, vaya. Yo no he hecho nada. Tengo miedo, acompáñame, si viene el hacker no me deja tirada, ¿eh? No, no, si viene el hacker salimos corriendo, porque el hacker, ya ves, es esa de artes marciales de las más altas. Joder, se hace para el culpo. A ver, venga, vamos a abrir la puerta. Venga. Abre. Con cuidado, graba tú ahí, a ver si hay algo. ¿Quién hay ahí? No hay nadie, no hay nadie, bien, bien. Tiende la luz. No sé, no encuentro nada. A ver, no está por ahí. A ver. ¡Míralo! ¿Dónde? Aquí. ¿Ves? ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿Lo ves cómo estaba aquí? Y fíjate una cosa que no te has fijado. Mira, 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 mira. ¿Qué pasa? Para empezar, vale, está apagado, pero tiene puesto el seguro. ¿Qué quiere decir? Que aunque esté apagado, si se le ha hecho algún movimiento, lo ha podido lesionar. Y fíjate, grábalo bien. Mira, ¿ves? El pie está derecho. Fíjate el izquierdo. ¡Lo tiene bajo del revés! Doblado entero. Por eso le dolía. Se lo ha dejado doblado y esto lo ha puesto en modo seguro. ¿Ve? Quiere decir que está en modo stand-by. En modo stand-by significa que aunque esté apagado, está conectado a la red. ¡Claro! Por eso le vuelve a doler el pie. Que mira, como se le ha puesto doblado. ¿Cómo si a ti le hacen con el pie así? Claro, imagínate qué dolor. Mira, un pie normal, pues esto es, mira, un pie doblado y este normal. Ahora, ¿qué pasa? Si se lo ponemos bien, pues Cilio se va a recuperar. ¿Qué pasa? Que antes estaba mal y no se recuperaba. Así que ahora vamos a hacer una cosa. Lo vamos a poner derecho, con cuidado. Pero, a ver si le va a doler. Venga, pues ya está. Lo vamos a poner derecho para que Cilio se recupere. Ya verás. Venga. Como se pone mucho mejor, muy rápido, mira. ¡Ay, qué dolor! Le está doblando los huesos. Ahora mismo le tiene que le estar doliendo, pero seguro que está mejorado. Ahí está. Ya está. Bueno, pues ya lo tiene bien. Ya está. Ya está bien. Y esto está en modo seguro, quiere decir que ahora se tiene que recuperar poco a poco. Claro, entonces ya se le tendría que poner bien, ¿no? Claro, está claro. Vamos a llevárnoslo para allá. Sí, vamos a llevárnoslo. Esto lo tenemos que guardar como oro para que no lo toque ni el hacker ni nada, porque aquí lo tiene que traer el hacker o un hater o alguien. Seguro, vamos, es que estás seguro, porque además esto, lo que hay aquí puesto, lo hace solamente los haters. Y los hackers son los únicos que saben poner esto en modo Stambi. Son los únicos. Así que está claro que han sido ellos. Pues bueno, vamos a terminar el vídeo aquí y vamos a ir corriendo a contarle a Cilio que no me encontró el muñeco aquí y lo que ha pasado, que por eso lo dolía el pie. Y bueno chicos, ya sabéis, dejad un like y nos vemos en el próximo vídeo. Os quiero mucho.